No conocía a nadie como ella. Fue muy amable. ¡Qué noche tan agradable! A mí también me agrada, querido. Fue muy atenta. Es buena chica. Iré a ver a Feride. Buenas noches. Hijo, espera. No la despiertes. Capítulo 24. Él está cegado. Feride. Feride. Feride, ¿dónde estás? ¡Madre! Hijo, ¿qué sucede? Feride no está aquí. ¿Qué dices? Ya la busqué y no está aquí. ¿Por qué el escándalo? Feride no está. No lo creo. Madre, ¿ella te mencionó algo? ¿Pensaba salir de casa? Yo ya no hablé con ella, hijo. Trata de recordar. Tranquilízate. Porque el escándalo... Seguro no tarda. Estaba enferma, padre. No puedo tranquilizarme. No está aquí. Sí, sí. Llamaré a Yildiz. Llámala. Yo voy a buscarla afuera. Ojalá no regrese. Hola, madre. Hola, Yildiz. Siento molestarte, pero... ¿Feride está contigo? ¿Qué podría estar haciendo Feride aquí hasta ahora? No lo sé. Está enferma y pensé que habría ido a tu casa. Oh. ¿A dónde fue esta vez? Voy para allá, madre. No me tardo. ¿Ahora qué sucede? Feride no la encuentran. No está afuera. Lo buscaré en los hospitales. Que ala proteja a esa pobre chica. Espero que no tenga un accidente. No digas esas cosas, Osman. Ah, ya llegaron. ¿Qué sucede, madre? ¿Alguna noticia? No, hija. Estamos esperando. Buenas noches, padre. Buenas noches, señor. Explíquenme, ¿qué sucede? No hay nada que explicar. Ella enloqueció. Kunei fue a buscarla. Algo debe estar tramando. No sé qué sea, pero seguro trama algo. Y voy a descubrir lo que es. ¿De qué hablas? Es obvio que algo no anda bien, Osman. Por favor, no te expreses así, Feride. No la defiendas. Tung. Tío, tienes que venir a la compañía. ¿Por qué? Nos robaron. Está bien, voy para allá. ¿Malas noticias? Tenemos que ir a la compañía. ¿A esta hora? ¡Ferman, anda! Me voy a volver loca. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie me dice lo que pasa? No, no está, Jandal. Kemal no ha llegado. Está bien, le diré que te llame. Perfecto, tú también. Mira esta habitación. Desordenada. No creo que haya escapado Gildiz. Escucha, su ropa no está. Creo que sí lo hizo. Nacire me dijo que empacara algunas cosas. ¿Por qué escaparía? Su boda es en dos días. Ya te dije que su ropa no está aquí. Hermana. ¿Estás bien? Ajá, estoy bien. Estoy muy bien. Hermana, dime por qué estás despierta a esta hora. Kader, la casa no se ve bien. Mira, todo se ve sucio. Tengo que limpiar y voy a hacerlo. Tengo que limpiar y se verá muy bien. Ay, no. Madre, tenemos que hacer algo. Ella no está bien. Ella ya sabe que Kemal contraerá matrimonio. Sí, está bien. Pero dime por qué lloras. Lloro por mi hija. Su situación. Es tan desdichada. ¿Por qué sucedió esto? Si hubiera alguien con nosotras, que nos protegiera. Mi hija no estaría sufriendo de esta forma. Alguien lo tiene que hacer pagar por lo que le hizo. Mi hermano lo hará. Cuando regrese a casa lo hará. Él lo hará. La hermana. Mi hermana. Madre, madre, fue un accidente Hermana, ya, ya, eso no es importante ¡Cader! ¿Cómo que no es importante? ¡Claro que lo era! Fue el último regalo que mi padre le dio a mi madre La policía se lo entregó Madre, lo siento mucho Está bien, cari Cader lo arreglará, no te preocupes Sí, sí, dámelo, yo lo arreglaré, ya verás Lo destrocé, lo hice Madre, he destrozado los recuerdos de mi padre Deja de llorar, hija, tranquila, ya ¿Qué pasa tú? Kunait, nos robaron El dinero del contrato no está ¿Qué? ¿Quién se lo robó? El dinero Pero sé dónde encontrarlo ¿Dónde está? ¿Está solo? Pues, no tengo idea de con quién esté Dame su dirección Bien, ahora te la mando, te veré ahí ¿Encontrar a una feliz, eh? Qué mal Vámonos ¿Qué está sucediendo? ¿Quién fue el que te habló por teléfono? Yelis, creo que sucedió algo muy malo ¿Quién sabe? No podemos quedarnos aquí Anda, vámonos Una y tu sabe Ya va en camino Ya sabes qué hacer No se preocupe Escúchame Si quieres recuperar tu dinero Haz las cosas bien ¿Qué sucede? ¿Hay noticias? Hablé con su jefe Me dio su dirección Lo encontraremos Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano, ¿qué haces? ¡Vamos a estrellarnos! Mejor yo conduzo. Hermano, Feride debe estar adentro. Yo no creo que Feride esté adentro, hermano. ¿Qué hay del mensaje? Después el robo. Sí, Kemal, me estoy volviendo loco. Cuneid, déjame entrar. Iremos juntos. ¿De verdad tienes que usar eso? Kemal, no te metas. Todo está listo. Cuneid entrará a la casa y verá a su querida Feride. Nuestro plan funcionará. ¿No me creíste? Avísame cuando esté hecho. Claro. ¿Dónde está Tung? No lo sé. Me dijo que aquí lo vería. Perderemos tiempo. Llamemos a la policía. Ahí está. Feride, Feride. Demonios, esto no está funcionando. Feride. No está reaccionando. La dosis estaba mal. Cuneid. Vamos. Abran la puerta. Abran la puerta. Feride. Feride, despierta. Feride. Feride. ¿Qué sucede? Abre la puerta, desgraciado. Bien hecho. ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Sabemos que estás ahí. ¡Abre la puerta! ¿Qué sucede? Abre ya. Abre la puerta de una vez. Voy a romper la puerta. Lo diré una vez más. ¡Abre la puerta! ¡Lárgate de aquí! Hermano, por favor. Kemal, quítate. Son disparos. ¿Qué sucede? Debo ir por mis hijos. Madre, esperemos a mi padre. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Dónde está Feride? Feride no se encuentra aquí. ¿Dónde está Feride? ¡Dímelo! Dime dónde está Feride, ¡o te juro que la voy a matar! ¡Feride! Feride? Hermano, no entres. Ella está ahí dentro. Hermano, vámonos. Feride está ahí dentro. Cunhaid, por favor, no entres. Hermano, vámonos. Hermano, vámonos. Yarım kalmış bir an gibi. Kayıp gitmiş hayaller elimizden. Isyanım var aşka ama ne çare. Paramparça yürek nafile. İkimize yazık etmem bu defa ben. Alışamam artık sensizliğe. ¿Kunhaid? Vámonos de aquí. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo? ¡Ustedes dos, largo de mi casa! ¡Cállate! Ya lo viste. Nosotros nos amamos. ¿Creíste que sería tuya? Pero ella es mía. Te mataré. Te mataré. Te asesinaré. ¡Eres un maldito! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suéltame! ¡Te mataré! ¿Kunhaid? Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Basta, Kunaid! Suficiente. ¡Kunhaid! Ya lo has visto. ¡Vámonos ya! ¡Qué vergüenza! ¡No vale la pena! ¡No lo vale! Lárguense de mi casa. ¡Maldito seas! ¡Kamal! Ve a casa con tu hermano. Yo me encargaré de buscar el dinero. ¿Qué dinero? Pues el que nos robaron. ¡Suéltame! Ella tiene que explicarme por qué me hizo esto. ¡Kunhaid! ¡Kunhaid! ¡No lo vale! ¡Ya vámonos! ¿Lo encontré? Sí. Vayan a casa. Yo llevaré a este bastardo a la policía. Tranquilos, váyanse. Vayan. Ven aquí, desgraciado. Mi amor, espera. Ahora vuelvo. Anda a camino. ¡Anda! ¡Anda! ¡Demasiado! Pedazo de basura.